¿Qué es la empresa mal administrada? Omar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños, fue como o es como cuando lo del FOAPROA, bancos quebrados, banqueros ricos. Los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que nuestros adversarios, todo lo que sucede, nos culpan a nosotros y no le pagaban a los trabajadores, nosotros para que no cerraran la empresa mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano, al aeropuerto, al SAT, Infonavit, a distintas dependencias que le deben. Al final ya dijeron, cerramos, no podemos y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores. Se está buscando colocarlos, ya se ha avanzado bastante en eso, son alrededor de 500 trabajadores y a quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero. Las rutas están dispuestas a cubrirlas, creo que tres líneas aéreas. ¿Volaris por principio de cuántas? Volaris y dos más. ¿Aeroméxico también? Sí, Aeroméxico. Y se va a devolver si ya compraron boletos anticipados y se va a resolver el problema. Bueno, es totalmente inviable en lo económico, lo comercial, no es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo. Bueno, debe hasta la renta de los aviones y no tienen bienes, deben combustible exactamente. Los que le llaman también, prácticamente deben hasta la camisa. Sí, 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 pero no perdieron, no perdieron. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video